Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos noticias demasiado picantes amigos, les tenemos parejas, les tenemos controversias y les tenemos temas de plagio, tenemos muchas cosas amigos muchas noticias negativas, muchas noticias arenosas que nos encanta, nos aloca, bueno pues amigos les pido que vean el vídeo completo porque eso me ayudaría mucho, que por favor comenten que quiero ver sus hermosos comentarios y chismear, también que visiten las páginas donde saque la info que es altpop y coreabo, páginas seguras y confiables, y que vean mi vídeo en casa y por favor no afuera, te puede pasar algo, te quiero mucho ten un hermoso día y no dejes que nada ni nadie te malogre tu día, tenemos buenas noticias porque una famosa drag king se ofreció ya saben apagar a luna o más o menos es lo que sabemos, les dejo la nota, tras los informes de blockberry creative, la compañía de luna, que se enfrenta a enormes dificultades financieras, orbitx ha buscado a lo largo y ancho una manera de apoyar a su grupo favorito, se reunieron al empresario estadounidense Elon Musk e incluso celebraron un espacio en twitter para rezar por luna, pero nadie estaba listo para que kimchi llegara a una oferta, la drag queen coreano estadounidense, empresario, personalidad de la televisión y maquilladora kimchi arroba kimchi chick instagram para algún contexto, kimchi es una maquilladora y drag queen cuyos logros notables incluyen ser la subcampeona en la temporada 8 de RuPaul's Drag Race y comenzar su propia línea de maquillaje, kimchi chick, kimchi y naomiesmalls arroba kimchi chick instagram como artista coreano estadounidense, kimchi se inspira mucho en la cultura de su familia, como se ve en su nombre de resistencia y varios trajes de performance, kimchi lleva un unbop modernizado, kimchi también es un gran fan del kpop, específicamente luna, uno de sus primeros tweets sobre luna contiene la popular frase stan luna y es de mayo de 2018, unos 3 meses antes del debut oficial del grupo, kimchi incluso hizo una broma del día de los inocentes este año sobre la disolución de luna, un presagio desafortunado de las preocupaciones actuales del fandom, a la luz de los informes sobre los problemas financieros de blockberry creative, kimchi tuiteó a luna instándolos a revisar sus correos electrónicos, diciendo, puedo ayudarlos a todos, las órbitas estaban extasiadas al ver a kimchi interviniendo sobre el asunto y la han apoyado después de su tweet, algunos incluso han planteado la hipótesis de cómo sería si kimchi se convirtiera en el jefe de la compañía de luna, si bien no está claro si el tweet de kimchi se hizo en serio o simplemente una forma de sobrellevarlo con humor, no se puede negar que los fanáticos de luna harán casi cualquier cosa para evitar la disolución del grupo, lea sobre las dificultades financieras de blockberry creative y su incapacidad para pagar a sus trabajadores a continuación, amigos tenemos una controversia de luna, pues se acuerdan que les dije que luna su empresa está en quiebra pues no les han pagado a los coreógrafos, uy entonces a las chicas menos, les dejo la nota, el coreógrafo de luna habla sobre que blockberry creative no le pague, se ha informado anteriormente que la agencia de entretenimiento blockberry creative, hogar del grupo de chicas luna, se enfrenta actualmente a una grave crisis financiera, con tales noticias, el coreógrafo de luna, kim hwa yong, habló de que la agencia no le pagara, el 30 de septiembre, la coreógrafa publicó una foto en su instagram con el título, por favor, revise el informe del fondo y deposite las tarifas, por favor, la foto en instagram era un artículo que afirmaba que la agencia se enfrentaba a una crisis financiera, según un informe exclusivo de sports world el 28 de septiembre, la agencia de entretenimiento blockberry creative se enfrenta actualmente a una grave crisis financiera, según varios expertos, blockberry creative no ha pagado los salarios y pagos adeudados a numerosas empresas externas y empleados externos que anteriormente fueron contratados para trabajar con luna, el hecho de que la agencia no proporcionara salarios y pagos persistió durante meses antes de que a estos empleados externos finalmente se les ordenara detener todo el trabajo, en respuesta, el coreógrafo kim hwa yong habló sobre la situación y escribió, trabajé debido a los miembros de luna que siempre están trabajando diligentemente, todavía había salarios impagados incluso antes de la promoción ptt, pero trabajé en la coreografía porque me dijeron que me pagarían en agosto o septiembre, pregunté por el presupuesto de antemano, ni siquiera es mucho, es vergonzoso, las tarifas solo se hicieron grandes porque los salarios impagados se acumularon, hubiera sido mejor si nos hubieran pagado a tiempo, concluyó diciendo, no compliquemos las cosas, por favor, deposite el pago a partir de la coreografía de las promociones pasadas de japón, bueno amigos tenemos noticias malas porque bueno regresó mina, esperemos que esté bien pero más que todo los coreanos no la critiquen, aunque insisto debe de estar fuera de redes por ahora, les dejo la nota, la verdad finalmente se revelará los cibernautas están desconcertados cuando mina, es miembro de la AOA, regresa a instagram con sus publicaciones habituales personal del AKP, hace apenas una semana y media, la es miembro de la AOA mina reactivó su cuenta personal de instagram, mina anunció previamente el 9 de septiembre que cerraría su cuenta, sin embargo, en menos de dos semanas, el antiguo ídolo regresó a las redes sociales, el 29 de septiembre, mina publicó una foto suya con la leyenda, lo diré, la verdad finalmente será revelada, no lo volveré a mencionar, gracias por apoyarme, adiós y estar bien, después de publicar un largo post en respuesta a la revelación de dispatch de la transcripción de sus mensajes de texto compartidos con sus compañeros miembros de la AOA, así como con sus gerentes, mina prometió salir de las redes sociales, mina cumplió su promesa desactivando su cuenta de instagram, y su página mostró un aviso diciendo que su página ya no estaba disponible, sin embargo, menos de dos semanas después, su página de instagram se reactivó y se puso a disposición para su visualización, no hizo ninguna publicación durante casi dos semanas hasta la que publicó hoy el 1 de octubre de KST, mientras tanto, mina ha desactivado repetidamente y luego ha reactivado su cuenta de instagram varias veces mientras hacía varias acusaciones contra el es miembro de la AOA jimin, algunos cibernautas están aconsejando a mina que obtenda ayuda y tenga acceso limitado a su teléfono, bueno más noticias picantes porque tenemos al panda que bueno parece que la ve verde para salir, les dejo la nota, se un grino puede ser liberado del centro de detención militar hasta que finalice su juicio de apelación, el es miembro del big bang se un grino, que originalmente estaba programado para ser relevado de su servicio militar obligatorio el 16 de septiembre, ahora está detenido en el centro de detención militar del ejército de la república de corea después de que tanto su parte como la fiscalía optaran por apelar el fallo inicial del tribunal sobre su caso, anteriormente se un gris se alistó como soldado en servicio activo en marzo de 2020, esto significaba que se un gris debía ser dado de baja de sus funciones de servicio el 16 de septiembre, sin embargo, poco después de su alistamiento, el tribunal militar comenzó el proceso formal de juicio por nueve cargos penales contra el excantante, incluyendo malversación o peculado, violación de las leyes de saneamiento de alimentos, juego ilegal habitual, transferencia monetaria ilegal, solicitud de prostitución ilegal, etc. El 12 de agosto de 2021, el tribunal militar concluyó que se un gris era culpable de la mayoría de los cargos formulados en su contra, y lo condenó a tres años de prisión, una multa de 1.150 millones de krw, 989 mil dólares americanos, y el registro de su información personal en la lista nacional de delincuentes sexuales. Inmediatamente después del fallo judicial, Seungry fue detenido con la 55ª División del Sector Policial Militar de la República de Corea. Aproximadamente una semana después de su fallo judicial, el representante legal de Seungry apeló formalmente el caso. La fiscalía también se ha presentado para apelar el caso, y el juicio de apelación se entregará al Tribunal de Apelación Militar para su revisión. Tras las apelaciones, Seungry fue trasladado del sector de la Policía Militar al Centro de Detención del Ejército, donde ahora está detenido. Un caso puede ser apelado en un tribunal militar hasta dos veces antes de que se transmita al Tribunal Supremo de Corea del Sur. Actualmente, la baja de Seungry del servicio obligatorio se ha aplazado mientras el Tribunal de Apelación Militar está revisando su caso. Hasta ahora, parece probable que el ex cantante pueda permanecer detenido sin ser dado de alta hasta que su caso llegue a su fin. Amigo una de las controversias más fuertes que tenemos es la de TXT con NCT, porque parece que NCT copio a TXT bueno mejor dicho la SM como siempre, se enfrenta a dos problemas de plagio, hay la SM cagándola como siempre, les dejo la nota. Los fans notan que SM Entertainment acredita tardíamente a los mismos productores de IBE que figuran en Blue Orange AD de TXT en Countdown 3, 2, 1, de NCT Dream personal del AKP. Muchos cibernautas recurrieron a Twitter para denunciar a SM Entertainment por presunto plagio, con respecto a la canción de NCT Dream Countdown 3, 2, 1, y la canción de TXT Blue Orange AD. Las especulaciones de plagio comenzaron a extenderse por las redes sociales después de que los cibernautas notaran que SM Entertainment había acreditado tardíamente a dos productores de IBE, Slow Rabbit y Supreme Boy. En la canción de NCT Dream Countdown 3, 2, 1, además de que muchos cibernautas que escuchan similitudes en el ritmo utilizado por la canción de NCT Dream Countdown 3, 2, 1, y la canción de TXT Blue Orange AD, la adición tardía de los dos productores de IBE en los créditos de Countdown 3, 2, 1, suscitó aún más especulaciones de que esto se había hecho debido a problemas la canción de NCT Dream Countdown 3, 2, 1, una pista de cara B de su primer álbum completo Hot Sauce, fue lanzada en mayo de 2021. Por otro lado, Blue Orange AD de TXT, un lado B de su álbum EP debut de Dream Chapter, Star, fue lanzado en marzo de 2019. La lista de compositores de Blue Orange AD incluye Slow Rabbit, Moonsine, Cassiopeia, Eggenberg y Supreme Boy, mientras que Countdown 3, 2, 1, originalmente sólo enumeraba Moonsine, Death, Bobby y Luis y Rick Bridges XET. A partir del 1 de octubre, KST, Slow Rabbit y Supreme Boy se han añadido adicionalmente a la lista de compositores de Countdown 3, 2, 1.